Estoy aquí, estamos en el aeropuerto, me acabo de encontrar a un buen amigo, al notario Enríquez de Rivera y... ¿Cuándo? Enrique Basteca. Ah, no, voy a apoyar ahí con un cheque, quiero hacer una película ahí para el apoyo, para realizar este tan importante proyecto. El primer cheque que nos ofrecen era hoy. Gracias.